hola hola mis hermosas cómo están bienvenidas sean todas una vez más a mi canal para las que han llegado nueva les doy la cordial bienvenida y me presento yo soy esperanza y en esta ocasión vengo a compartirte estas manualidades para esta navidad así que si eres nuevo y no te has suscrito te invito a que por favor lo haga para que así formes parte de esta linda casita y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos así que si este vídeo ha sido de tu agrado te pido que por favor me regales un me gusta así me estás ayudando con mi comunidad así que sin nada más que decir comenzamos con lo primero que vamos a empezar es con este pino o árbol de navidad el cual ya había trabajado como colocándole este concreto cemento con un poquito de gravilla arena entonces lo que voy a proceder ahora hacer es dejarle una tomita por aquí para que vean de qué forma estuve colocándolo quitándole la parte que lo sujeta de abajo porque quiero ponerlo en la entrada de mi casa como podrán ver más adelante van a mirar que les voy a colocar las manualidades que esté haciendo pero no es así como lo voy a dejar porque lo quiero solamente con una cinta larga y las luces solamente no quiero ponerle más decoraciones ya que el árbol principal de la casa de la sala será el que estará decorado como yo quiero entonces como quiero colocarlo adelante no quiero que tengan como mucha decoración para que el protagonista sea el principal así es como ha quedado el pino ahora lo que voy a proceder le voy a colocar lo que es este tul rojo que me gustó mucho estaba indecisa si se lo colocaba o no pero como no tendrá mucha decoración pienso que se va a ver muy bonito con este poquito de tela que yo sé que con ese brillito se va a lucir muy bien voy a cortar un buen pedazo para continuar colocando debajo de este pino miren qué fácil se rompe sólo hay que coger la tijera para empezar pero luego con las manos se puede cortar fácil y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este hilo de yute más una tijera, van a ver qué fácil se hace. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.